El Pachangón Navideño Para que se alegren todos mis amigos En la Navidad es un poco un cariño Para que se alegren todos mis amigos Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Y los aplausos que se escuchan sin cesar Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En la noche de mi alegre Navidad Faltan cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Falta el cinco pa' las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Otros van llorando El que tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegaran Navidad que vuelve Navidad que viene, vuelve la parranda En noches de reyes, todo el mundo canta El que tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegres Otros van llorando Tengo del olivo Tengo del olivo Hoy para el olivar Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Tengo un ramillete Tengo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene Y otro que se va Un año que viene y otro que se va Hay un ramillete, hay un ramillete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Y ahora vamos a bailar con la chinchuna de Argelio Vení, vení, vení Vení corazoncito Vení, vení, vení Te tengo un coladito Vení, vení, vení Aquí en el rinconcito Vení, vení, vení Es algo muy bonito Vení, vení, vení Te sigo esperando Vení, vení, vení Dime hasta cuándo Vení, vení, vení Vení te volando Vení, vení, vení Que estoy aguantando Te he andado buscando por la seca y la neca Dime, vení, 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 ven Vení, 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 vení corazóncito, vení, 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 te tengo voladito, vení, 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 aquí en el rinconcito, vení, 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 es algo muy bonito, vení, 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 te sigo esperando, vení, 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 dime hasta cuándo, vení, 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 te estoy aguantando. Escuchas a Henry DJ Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Me he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Me he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Quiero la alegría que tengo en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Maribel tiene un perrito que se la pasa bravo Ahora mordió al bolsito porque le jalo el rabo Se pasa, brinca y salta, que parece un gallera Será que le hace falta tener su compañera Y yo que le estaba viendo el ojo Vibioso que ya no estaba tan cariñoso Corre que corre con tu locura por el Y como tanto espuma, te dije a Maribel Ay, cuidado que te muertes y te echababas Quiero que tienes mal de rabia Ande, 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 ande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le dije bailas conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió ¡Suscríbete al canal! No se siente mal, por mí no tenga cuidado Mejor me voy a sentar, la suerte que a veces tengo Esa noche me falló Y por causa de ese chicle la morenosa se me aguitó Y por causa de ese chicle la morenosa se me aguitó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Buscas comunidad, busca Autotel El Castillo Un servicio de calidad Por ahí anda un muchachito según dice su mamá Que los gusanices pico dice que soy su papá Por ahí anda un muchachito según dice su mamá Que los gusanices pico dice que soy su papá Bueno, vamos a ver si es verdad que soy conmigo Con la prueba del ADN se sabrá la verdad Si sale siendo mío lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque acordeón Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien sincero Así como su papá Que vaya pa' El Salvador Así como su papá A comer la mariscada Así como su papá También el pollo campero Así como su papá Que coma mucho kuzuku Así como su papá Pa' que sea buen semental Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El Garrobero El Garrobero El Garrobero El Garrobero El Garrobero Si el muchachito no era mío Será de chungo grande Henry DJ El Garrobero El Garrobero El Garrobero Hoy me llaman señorita cuña, porque la bailo con el cordón Bailo en la cumbia, también en la rumba, y luego allá también en el dos Sismo de cumbia, cumbia caliente, es la música que bailo yo Esta baila toda, toda la gente, y todos los animan que yo Y todos los animan que yo Oiga señorita cuña, yo quiero que no se vea Oiga señorita cuña, yo quiero que no se vea Oiga señorita cuña, yo quiero que no se vea Oiga señorita cuña, yo quiero que no se vea A mí me llaman señorita cuña, porque la bailo con el cordón Bailo en la cumbia, también en la rumba, bailo en la rumba, también en el dos Y todo mundo que baile cumbia, así que la baile con mucho sabor Que desde México se corona, todos bailamos de corazón Todos bailamos de corazón Llega la peligrosa, chamucho novia, casi Pero no se enojen, pero no se enojen Por los apodos que se van a mencionar Pero no se enojen, pero no se enojen Si alguno le queda, es por casualidad Pero no se enojen, pero no se enojen La vida es muy corta, hay que disfrutar Pero no se enojen, pero no se enojen Agarren la onda que vamos a continuar ¡Ella! ¡Aliento de león! ¿Cómo te va? Peinado de mula ¡Calla! ¡Cocchebonda! ¿Por qué estás triste? ¡Le mandes sin moco! ¿Por qué no te disto caer en piedra? ¡Salud, sapo sarco! ¡Un saludo para Don Carlos y todos los que bailan en El Migueleño de Dallas, Texas! Pero no se enojen, pero no se enojen Por los apodos que se van a mencionar Pero no se enojen, pero no se enojen Si alguno le queda, es por casualidad ¿Por qué te vas, Flavio de Yegua? Solo sonrisa carne asada Apurada en el zapacha Como los zapicullos Rodillas de radio Ojos de chivorcado Pero no se enojen, pero no se enojen La vida es muy corta Hay que disfrutar Pero no se enojen, pero no se enojen Agarren la onda que vamos a continuar ¿No has visto frente papa? No, solo a carecaite Pa' darle la cuenta, pita es negra Hay que le pague chorizo Ay, hay en enojada y chinolo, mirá, ve También tortuga y cuajada Solo faltó, mirá, de pescado frito ¡Sorreír, sorreír, bolas de anchoa de Andario! ¡Sorreír, sorreír, bolas de anchoa de Andario!